Hola, soy Marcela Cifuentes, la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Gastronomía ACOBA. Quiero invitarlos a conectarse el próximo martes 7 de abril a las 11 de la mañana por el Canal 2 y sus redes sociales a ver la transmisión del documental A qué sabe Cali, un documental lleno de experiencias de los sabores y saberes de la gastronomía vallecaucana. Los esperamos. ¡Suscríbete al canal!